¿Alguna vez te han aconsejado utilizar manzanilla o manzanilla con anís para calmar el picor de ojos o la irritación? Es uno de los remedios caseros más populares, al menos aquí en España. Pero, ¿es cierto? ¿Es buena para los ojos? ¡Empezamos! Desde hace miles de años, bueno, no sé si miles de años, pero muchos años, la manzanilla se ha utilizado en muchas culturas con fines medicinales. Seguro que esto lo habías escuchado alguna vez, pero ¿sabes por qué? ¿Tiene esto alguna base científica? En este vídeo vamos a analizarlo y a ir un poco más allá. ¿Es buena la manzanilla para los ojos? Vamos a empezar por el principio. La manzanilla es una planta muy común, por lo que podemos encontrarla fácilmente entre la maleza o incluso haberla plantado en casa. Pero vamos a concretar un poquito más. Lo que nos interesa de la manzanilla son sus flores secas, las cuales se utilizan para infusiones desde hace, como te he dicho, miles de años. Hasta aquí creo que no te descubro nada nuevo, ¿a que no? De hecho, si llevas años en el canal, igual has visto este vídeo de aquí donde te hablo del tema. Por cierto, si llevas años en el canal, seguro que ya me sigues en Instagram, pero si no lo haces todavía, te recomiendo que lo hagas porque cada día subo un reel especializado en salud ocular. Información que creo que puede ser muy interesante para todos, ya que el sentido de la vista es el más importante que tenemos. Sigamos. Las flores de la manzanilla cuentan con algunos componentes como el camazuleno o el alfavisamodol, que han posicionado a la manzanilla como planta medicinal antiinflamatoria. Estos principios activos dotan a la manzanilla de propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Y con esto, ya te puedes imaginar el motivo que ha colocado a la manzanilla como una planta tan socorrida para este tipo de cosas. Su uso como remedio casero tiene una base científica, no es aleatorio. De hecho, la infusión de manzanilla puede ser una gran aliada contra algunas situaciones digestivas que provoquen malestar. Aunque una cosa son los problemas digestivos y otra muy diferente son los problemas oculares. ¿Por qué? Pues porque en el estómago pueden entrar ciertos componentes que no nos van a dar problemas como algunas bacterias que se encuentran en el agua. Pero si estas bacterias tocan los ojos, ¡boom! Infección al canto. Vamos ahora con el anís, que es otra planta medicinal. En este caso, rica en compuestos también con propiedades antiinflamatorias. Por ello, se utiliza en infusiones para tratar de nuevo algunos problemas digestivos o estomacales. Tanto la manzanilla como el anís presentan propiedades antiinflamatorias, por lo que parece el combo perfecto para muchas dolencias. Y de hecho, así es en el caso de algunas alteraciones digestivas. Esta infusión puede ser una gran aliada para mejorar la digestión, por ejemplo. Hasta aquí todo claro, pero vamos a lo importante. ¿Nos sirven para los ojos? La cultura popular ha utilizado y sigue utilizando la infusión de manzanilla para aliviar el picor o la inflamación de los ojos. Incluso va un poco más allá y puede recomendártela también para algunas infecciones como la conjuntivitis o los orzuelos, por ejemplo. ¿Has utilizado manzanilla o manzanilla con anís para aliviar alguna de estas situaciones oculares? Y lo más importante, ¿te ha resultado efectivo? Sabemos que la manzanilla con anís tiene efecto antiinflamatorio y analgésico, pero ¿sabes qué efecto tiene sobre tus ojos? Vamos a ver lo más destacado para que puedas ir descubriendo si nos va a ser útil o no usar estos compuestos. Lo primero y uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es que la manzanilla provoca sequedad en los ojos. ¿Y qué nos va a provocar esto? Pues sí, mayor irritación o picor, así que en este sentido no nos va a ayudar mucho. De hecho, todo lo contrario, nos va a provocar algo de malestar. Otro aspecto clave es que no sabemos que contiene exactamente la infusión que estamos aplicando. Vale, sí, aquí me puedes decir, pues manzanilla con anís. Y no te falta la razón, pero no es lo único que contienen estas infusiones. Ya te lo he adelantado hace un momento, pero me explico mejor. Las infusiones pueden contener también otras partículas, ya sean orgánicas o no. Por ejemplo, restos de fertilizantes, restos de otras plantas vecinas o algunas bacterias que se encuentran en el agua, que si bien no son peligrosas si se ingieren, para los ojos son muy agresivas. Todos estos elementos pueden ser potenciales agentes infecciosos. Ya te imaginarás el problema que supone esto, ¿no? Aplicamos una infusión para calmar una irritación y podemos provocarnos una infección. No parece un buen trato. Con estos datos ya podemos responder a la pregunta inicial. ¿Es buena la manzanilla con anís para los ojos? En contra de lo que podamos pensar inicialmente, la manzanilla con anís no es buena para nuestros ojos. Pese a que se ha usado y se usa como remedio casero, no existe evidencia científica de su utilidad en la zona ocular. Al contrario, como te contaba, los estudios científicos sobre el uso de manzanilla con anís en la zona ocular centran el foco en sus posibles contraindicaciones, por lo que no se recomienda su uso. Entonces, te estarás preguntando, ¿qué puedo utilizar para lavar mis ojos? Tienes varias opciones, pero siempre deberás tener una cosa clara. Debes contar con elementos estériles y que no provoquen irritación. Por ejemplo, puedes lavar tus ojos con suero fisiológico o aliviar la sequedad ocular con lágrimas artificiales. Si te interesa saber más sobre esta última opción, te hablo de lágrimas artificiales y de cómo escoger las más adecuadas para ti en este vídeo de aquí. Y en el caso de irritación o inflamación ocular, ¿sabes que puedes utilizar? Probablemente la respuesta sea no y de hecho creo que es lo normal. En caso de molestias oculares, lo más adecuado siempre es acudir al optometrista, alguien como yo por ejemplo, para que pueda hacerte una revisión rápida y si el problema es cosa del oftalmólogo, el mismo profesional te va a derivar a urgencias si es necesario para que pueda revisar vuestro caso y facilitaros el tratamiento más adecuado. De hecho, si te das cuenta, usar algunos remedios caseros puede retrasar la visita al oftalmólogo y dificultar el tratamiento en algunos casos. Así que en resumen, punto número 1, la manzanilla con anís no es buena para los ojos, es un mito. Punto número 2, podemos emplear otros elementos para tratar la sequedad ocular o limpiar nuestros ojos, como el suero fisiológico o las lágrimas artificiales. Y punto número 3, ante cualquier molestia ocular, se debe acudir al especialista. ¿Que algunos de vosotros me diréis que os ha funcionado en muchas ocasiones el aplicar manzanilla con anís o manzanillas secas en los ojos? Perfecto, lo respeto y no puedo decir nada más que lo siguiente. Hace poco más de dos años se oían frecuentemente frases como la lejía elimina el virus de nuestro cuerpo en 48 horas o si se hacen gárgaras con agua, sal y vinagre, podemos eliminar el coronavirus. Sin duda, bulos que recorren la geografía de este en nuestro mundo. Y claro, los bulos tienen un ingrediente secreto, son verosímiles. Es bastante creíble que te digan que algo como la manzanilla que alivia el estómago también va a aliviar tus ojos, pero de verdad que no, excepto si el producto que te aplicas en los ojos está esterilizado en su origen. Hasta aquí este vídeo sobre el uso de manzanilla con anís para limpiar nuestros ojos o aliviar molestias como irritaciones o infecciones. La semana que viene te traeré un vídeo con los problemas de visión que tuvieron Bach y Händel. Así que si te gusta la música y tienes curiosidad por saber lo que les ocurrió, no te lo pierdas, dale a la campanita para que YouTube te avise cuando llegue el momento. Y otra cosita muy rápida, si eres de la zona de Valladolid, te recomiendo que si alguna vez necesitas algo relacionado con la salud ocular de tus ojos, pases a vernos por la calle Huelgas número 12, Vitaóptica. Estaremos encantados de contar contigo. Espero que te haya gustado el contenido y que te haya ayudado a resolver dudas sobre el uso de la manzanilla con anís. Puedes contarme qué te ha parecido en los comentarios aquí abajo. ¿Y tú? ¿Conoces algún otro remedio casero que se utilice para molestias oculares? También cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado y has aprendido con este vídeo, dale like y compártelo en tus redes sociales para que llegue a más gente y puedan beneficiarse también de esta información. Un fuerte abrazo a todos y hasta la vista. Si quieres saber la ciudad europea a la que me han invitado a ir gracias al canal de YouTube, te invito a que veas el vídeo de esta tarde.